¿Qué es el Banco Córdoba? Lo que le permite acceder al 100% es cuento jubilado, le vamos a sacar los cedulones, sellarlos acá en la caja municipal y dejar en cero el listado de su inmueble. De alguna manera sería como que van a tener un cedulón anual. Claro, va a salir un solo cedulón, en dos cedulones le va a quedar todo el año, pero no tenemos que andar molestando que venga a hacer la cola, que lo vemos que por ahí tiene que estar 20 minutos esperando para pasar el cedulón para sellar en cero. Pero directamente hacemos el trámite una vez al año, total eso no ocasiona nada porque en el sistema sale generado sin importe, digamos. O sea que en definitiva es un beneficio para el municipio porque va a ahorrar una importante cantidad de dinero que hoy le está pagando el Banco Córdoba en concepto de impuesto. Y además para los jubilados porque bueno, van a ahorrarse también todo ese tiempo de tener que venir, ir al banco y demás. Sí, son más o menos unos 600 jubilados que aprovechan el momento de cobrar la jubilación, llevan la tasa municipal. Y eso anteriormente, como no tenía importe, el banco no nos cobraba al decidir que el costo administrativo que tienen hecho por hacernos el trámite, pasó a ser un fijo mínimo de 1,50 y sin una comisión si supera eso, nosotros tuvimos que tomar esta decisión. Y también veíamos que le estábamos trayendo un problema a ellos de tener que venir a hacer la cola acá al municipio. O sea que los jubilados que tienen la exención impositiva municipal ya no tendrán que venir más. No, sino a fin de año nosotros vamos a ir citando para que se lleguen al municipio, presentar la documentación que tiene que ser la única propiedad, el recibo de jubilación con el haber mínimo y ahí le vamos a sacar el cedulón para que lo pase por la tesorería. ¡Gracias!